Continúan las reacciones sobre la posición asumida por la Junta Central Electoral de eliminar en 26 provincias el arrastre que favorecía a senadores. Aunque en el marco municipal que beneficia a regidores se ha mantenido en su totalidad, ciudadanos encuestados consideran deberían eliminarlo en todas las esferas. Que no, cada quien que se rasque con sus uñas, si usted no tiene votos, si sabe que no tiene cualidades, no apire. Si usted cree que usted no tiene la gente necesaria para conseguir el cargo que usted necesita, no apire. Eso yo no estoy de acuerdo con eso. No, de ninguna manera. Para eso era que se propuso tanto que se hiciera la reforma a la ley electoral. ¿Entiendes? Eso es imposible. No, no, jamás. Nunca más. El voto de los arrastre lo quieren los peledeístas porque les conviene. Porque tienen gente ahí que no valen un peso. No, no estoy de acuerdo. Negativo. Yo no estoy de acuerdo. Que cada quien venga y elija por su voto nada de que arrasten a nadie. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero.